Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Sla Turcolu, una de las actrices favoritas de Turquía, ha hecho unas declaraciones que han caído como una bomba en la agenda de la prensa rosa y se ha confesado sinceramente sobre su expareja Alil Ibrahim Ceyhan. Esta sorprendente declaración sobre el retorno del amor dejó atónitos a sus fans y a los seguidores de la revista. A continuación, las emotivas declaraciones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan y los detalles de la noticia. Sla Turcolu se dispone a sacudir el mundo de las revistas con sus declaraciones sobre su ex amante Alil Ibrahim Ceyhan, con quien rompió hace tiempo. Turcolu llama la atención sobre el retorno del amor haciendo confesiones sinceras sobre su relación. En su última entrevista, el famoso actor respondió a preguntas sobre Alil Ibrahim Ceyhan hablando emocionalmente de forma muy sincera. Compartió en detalle cómo evolucionó la relación entre ambos y su situación actual. Al principio de las confesiones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan está el hecho de que lleva las huellas inolvidables del primer amor. La actriz afirma que su ex amante ocupa un lugar especial en su vida. El hecho de que ambos coincidieran en el mismo proyecto fue decisivo para conocerse más de cerca emocionalmente. Los momentos emotivos tras el plató reforzaron los sentimientos de Sla Turcolu por Alil Ibrahim Ceyhan. Según las declaraciones de Turcolu, parece que las huellas del pasado nunca han roto el vínculo entre ambos. La actriz se embarca en un viaje emocional al recordar los buenos recuerdos y las dificultades que vivió con Alil Ibrahim Ceyhan en el pasado. Al describir los primeros años de la relación del dúo, Turcolu afirma que este periodo fue muy especial para ella y que los recuerdos que tuvo con Alil Ibrahim Ceyhan dejaron profundas huellas en su memoria. Sla Turcolu afirma claramente que cayó en un vacío emocional tras su separación con Alil Ibrahim Ceyhan. Sin embargo, este proceso no fue suficiente para que el dúo olvidara los lazos afectivos que les unían. El reencuentro del dúo en el mismo proyecto desencadenó una transformación emocional. Turcolu afirma que el tiempo que pasó con Alil Ibrahim Ceyhan en el plató reforzó el vínculo emocional entre ambos. Sla Turcolu también habla de los momentos emotivos detrás del plató. Estos momentos hicieron revivir el vínculo especial entre ambos. Turcolu transmite con sinceridad su interacción emocional con Ceyhan. Según las declaraciones de Turcolu, Alil Ibrahim Ceyhan ocupa un lugar especial en su vida. Los periodos que ambos pasaron juntos están llenos de recuerdos especiales y significativos. En sus explicaciones sobre la evolución del amor, Turcolu explica cómo la relación ha cambiado y se ha desarrollado con el tiempo. La actriz comparte en detalle cómo ha evolucionado su vínculo con Alil Ibrahim Ceyhan del pasado al presente. Las declaraciones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan llevan las huellas de haber realizado un viaje emocional y haberse enfrentado a su pasado. Las expresiones sinceras de la actriz reflejan el peso y la profundidad emocional de la relación. Las confesiones de Turcolu sobre los dilemas de su relación revelan la complejidad y las dificultades del amor. Sin embargo, estas dificultades no parecen ser suficientes para que ambos se separen. Las declaraciones de Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan se convirtieron en el centro de atención del mundo de las revistas. Cómo se ha transformado la historia de amor del dúo se ha convertido en un tema curiosamente seguido. Las declaraciones de Turcolu tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Los fans siguen de cerca los acontecimientos haciendo emotivos comentarios y publicaciones sobre la historia de amor del dúo. Hasta el momento, no ha habido respuesta de Alil Ibrahim Ceyhan sobre estas declaraciones. Sin embargo, la reacción de Ceyhan se ha convertido en un tema muy esperado. Las declaraciones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan crean un rayo de esperanza de que el amor merece una segunda oportunidad. Queda por saber en qué dirección progresará el vínculo afectivo entre ambos. Además de las declaraciones, la carrera como actriz de Sla Turcolu también llama la atención en el mundo de las revistas. Su actuación en proyectos de éxito convierte al actor en uno de los jóvenes talentos más destacados de Turquía. Las declaraciones de Turcolu plantean la posibilidad de que el dúo realice proyectos juntos en el futuro. Los fans esperan ansiosos a ver si Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan vuelven a juntarse. Las declaraciones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan plantean la posibilidad de un emotivo reencuentro. Cómo evolucionará el vínculo entre ambos sigue siendo motivo de curiosidad. Las declaraciones del actor muestran las distintas etapas del amor y cómo las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Turcolu subraya la complejidad del amor describiendo estas fases de forma sincera. La entrevista también incluye detalles sobre la vida cotidiana de Sla Turcolu. Las aficiones, los intereses y la rutina diaria de la actriz son algunos de los temas que despiertan la curiosidad de sus fans. Las declaraciones de Turcolu, en las que comparte las lecciones que aprendió de su relación con Alil Ibrahim Ceyhan, abordan los instructivos efectos del amor en los seres humanos. Estas declaraciones de la actriz ofrecen al espectador un emotivo viaje interior. Sla Turcolu comparte los detalles del comienzo de su historia de amor describiendo su primer encuentro y su reunión con Alil Ibrahim Ceyhan. Como ambos se sienten atraídos el uno por el otro crea una historia romántica para los fans. El empoderamiento emocional que Turcolu obtiene de su relación con Alil Ibrahim Ceyhan también afecta al desarrollo personal del actor. Se pone de manifiesto como el amor y la separación pueden contribuir al empoderamiento interior de una persona. La entrevista también incluye detalles sobre los divertidos recuerdos que el dúo tuvo detrás del plató. El agradable ambiente en el plató indica que Sla Turcolu tuvo un impacto positivo en su relación con Alil Ibrahim Ceyhan. Las declaraciones de Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan atraen la atención de sus fans. En las redes sociales, las emotivas confesiones del actor son ampliamente comentadas y compartidas. Sla Turcolu, al explicar su historia privada con Alil Ibrahim Ceyhan, transmite con detalle cómo se desarrolló la relación entre ambos. Los recuerdos especiales del dúo crean un vínculo emocional para los fans. Las explicaciones de Turcolu abarcan los diferentes colores y matices del amor. Fases emocionales como la felicidad, la excitación, la dificultad y la separación durante los periodos del dúo reflejan la riqueza del amor. Tras las declaraciones de Sla Turcolu sobre Alil Ibrahim Ceyhan, el futuro del dúo sigue siendo incierto. Los aficionados, cómo evolucionará la relación y lo que las historias emocionales del dúo el uno del otro sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por vernos. Manténgase en sintonía para el acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscribirse a nuestro canal, como el vídeo, compartir el vídeo, siga las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable, adiós.